Gracias, presidenta. Buenas tardes. Durante los últimos 30 años he visto cómo se han ido deteriorando los servicios públicos, y no sólo como usuarias, sino como profesional, muy cercana a la Administración General del Estado. Y cómo los españoles hemos pasado de ser sujetos de derechos a sólo ser sujetos de obligaciones, sobre todo tributarias, ante las administraciones públicas. Y es que su diarrea legislativa para los tres, incluso cuatro, niveles de la Administración abruma, agobia, espolia y dificulta la vida cotidiana de los españoles. Y es que cuando salimos a la calle, en España uno se pregunta ¿estaré infringiendo alguna norma local, provincial, autonómica o nacional? Los españoles tienen miedo. Es de dar al calibre la normativa en todos los ámbitos de su vida que es que ustedes ya están dirigiendo las relaciones personales, el lenguaje de la gente, las relaciones afectivas. Es vergonzoso hasta dónde se meten ustedes a legislar. Qué heridas deben tener en sus vidas y qué traumas para proyectar toda su frustración contra los españoles. Y su burocracia, su burocracia en cualquier plano vital, es letal para los ciudadanos, pero ha llegado la hora de defendernos de la Administración, de esa burocracia, de sus trabas que únicamente sabe, de forma desaforada, casi viciosa, diría yo, sólo sabe pedir y exigir al ciudadano que se siente exprimido y oprimido por quien, curiosamente, debería estar a su servicio, que es la Administración del Estado. Porque ya se ha dicho aquí, cuando al españolito de a pie nos toca llamar a la puerta de la Seguridad Social, del INSS, del SEPE, de cualquier organismo a pedir ayuda incluso para cumplir con la legalidad, ustedes, ellos, contestan con él, vuelve usted mañana directamente, o ni cogen el teléfono y les dices, oiga, que me vece el plazo para renovar la tarjeta sanitaria, y le responden, da igual, llévela usted caducada. Eso sí, cuando llamamos a la puerta de la Agencia Tributaria para pedir una cita con la finalidad de pagar impuestos, ya tienen allí preparado un ejército de asalariados públicos para pasar la cuenta. Para eso sí son raudos y veloces. Hoy los ciudadanos estamos al servicio de la Administración, al contrario de cómo debería ser, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que tengamos 22 ministerios, 200 consejerías repartidas por toda España, delegaciones de las consejerías autonómicas, miles de ayuntamientos, diputaciones? Y la gente no es capaz de conseguir una cita para tramitar su pensión de jubilación. No sé cómo no les da vergüenza. Pero es que, además, tienen ustedes a cientos de miles de funcionarios sin sueldo al servicio de la Administración, porque todos los asesores, gestores administrativos, abogados, graduados sociales, economistas cuyos despachos prestan servicios entre el ciudadano y la Administración del Estado, esos les dan el trabajo resuelto, digitalizado y presentado en tiempo y forma. Porque, díganme, hace 30 años allí había un señor con un sello recibiendo formularios. Hoy se los damos en bandeja. Entonces, ¿a qué se dedica ustedes este desgobierno de España? Miren, tras la crisis de 2007, en estos últimos 15 años, todavía no hemos recuperado el nivel de asalariados del sector privado que había entonces. En el último trimestre de 2022 había 800.000 asalariados, menos que en el último trimestre de 2007. Y, sin embargo, para ese mismo periodo, el sector público ha crecido en casi 500.000 personas a sueldo. Es decir, el sector público ha crecido en personal y los servicios cada día están más deteriorados. La sanidad también, no me salgan con el cuento, porque la comunidad de la que yo vengo, el señor Page Socialista, tiene listas de espera interminables, que son una vergüenza. Y, miren, les voy a explicar yo cómo puede ser esto. Llevan años dedicándose a malgastar el dinero público, el dinero de los españoles, ese dinero que su ministra dice que no es de nadie, a malgastarlo en chiringuitos, sí, en chiringuitos, en crear un Estado mastodóntico con ministerios tóxicos e inútiles, ministerios de cuota, como el de desigualdad, el de consumo y otros. Además, que de gastar cantidades ingentes e indecentes de dinero público, 700 millones de euros al año, están generando un daño y una erosión y unas heridas sociales que tardarán mucho en cicatrizar. Miren, señorías del Partido Popular, su iniciativa nos parece un poco escueta, pero su espíritu está alineado con el ADN de Vox. Que los servicios públicos atiendan al principio de eficiencia, el mejor servicio al menor coste. Pero para ello instan al Gobierno a elaborar un plan de choque. Y ya les digo que el Gobierno, el único choque que va a sentir es el del día 28 de mayo. Ese día se va a chocar de frente con la realidad de la que están ausentes y que desconocen cuando los españoles votemos en defensa propia, pensando en protegernos de ese Gobierno y digan alto y claro que hay un solo partido que les defiende a ellos. Y ese es Vox. Termino, señora presidenta. Porque Vox ha venido a traer el sentido común con diez años de adelanto, a generar concordia y que el esfuerzo con el que los españoles pagan sus impuestos vaya destinado al bien común, a cuidar lo nuestro, a nuestros compatriotas y a nuestros servicios públicos. Gracias. Gracias, señora Cañizares. Gracias. 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 Gracias.